1-0 Aguántala Aguántala Sí Todavía, 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 todavía Todavía, todavía, todavía ¿Estamos listos? Bien, vamos Bien Bien, por encima de la defensa Abuso de la pequeña Abuso de la pequeña Vamos, pero mira ¿Qué te quiere decir eso? Nadie te dijo Nadie te avisó Muy bien Muy bien Eso es falta, pero muy bien Te impide el tiro Ella viene a rematar contra tu posición Y tú, le mueves los brazos Y la detienes ahí Esa es la idea, vamos Eso es Eso es Eso es Que no se gire Que no se gire Mira Agarra Agarra Avanza hacia tu izquierda Y al frente ¿Para qué? Anticipas No Porque cuando tú Avanzas hacia tu izquierda Y hacia el frente Ya obligas a esa que está ahí A salir Porque está ubicada La línea Pero para ahí Vamos Sigue Ahí Sigue Eso es ¡Para tu puerto! 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 el tiro desde el punto de vista técnico táctico. ¿Por qué? Porque estás distante de la puerta. Pégate, pégate, pégate. Ahí, pégate. Eso es. Anticipa, Evelyn. Anticipa, Evelyn. Anticipa, Evelyn. ¡Viste! ¡Eso es! ¡Vamos! Uy, pero por qué para, por qué para. Muy forzado ese lanzamiento. Mira, si ya la dejas, estás aquí. No quiero pasar la habitación. Justificado. Si ya la dejaste, ella se fue para allá. Estás aquí. Igual, mira. Dile y lanza. ¡Votemos! Allá, cambia. Igual, muy forzado. Tienes el defensor encima de ti. Busca al hombre que está solo. ¡Vamos! Bien, Daniel. Muévete, Daniel. ¡Muévete, Daniel! ¡Muévete, Daniel! ¡Muévete, Daniel! ¡Bien! Buena anticipación por Evelyn. Otro balón. ¡Bien! 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 No la pierdo, calma. Cuidado, ya está. ¡Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien! ¿Casi te quebra la pierna? Sí, le emociona. ¿A quién le tocan bocino? Vamos, ¿qué? Chicos sonrían, andan buscando talentos. ¡Sigue, sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No pares! ¡Si se quedó, paraste y cortaste para arriba! ¡No, sigue! ¡Si ya la tenías vencida! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga! ¡Pero la adquiere! ¡Una, una! ¡Una, una! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡No, vale! ¡Vencija, te acaba Rodrigo! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, uno! ¡Dos, dos, uno! ¡Nerminamos! ¡No, nos queda! ¡Dos, uno! ¡Vencija! ¡Vamos a seguir! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a tomar agua y agarren balones. Bueno, 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 ese futbolista de ustedes no se ve brillan más porque están en su condición. Hace tres años atrás, cuando yo vi, a un chico que vivía enfrente de la residencia y le regalé un poco de rato y una bolita de limpieza. Y me dijo, no, con la ciña, ¿qué pasa? Y me dijo, no, este jugador. ¿Pero que tú se vas a la silencio todavía? ¿Pero qué es el jugador? No, pero él me decía, no, este jugador, no, todavía no. No es tan bueno como es, pero va a ser. Anoche me decía, ¿se acuerdan?